Adán 16 Como resultado del pecado, entró la muerte en el mundo. Muerte de animales, 4 minutos. Como resultado del pecado, entró la muerte en el mundo. Esto es lo que dice San Pablo. Dice, por culpa de uno, la muerte entró en el mundo. Entonces, existe verdaderamente un dogma de la Iglesia Católica de que la muerte entró en el mundo por el pecado de Adán y Eva, lo que concretamente significa que Adán y Eva eran inmortales. Algunos pensaban que si eran inmortales era porque habitaban un mundo distinto al biológico, un mundo paralelo con cuerpos espirituales. No, no. Era el mismo mundo que nosotros. Comieron, se alimentaron. Era el mismo mundo que nosotros, se reprodujeron. Debieron haberlo hecho antes del pecado original, que involucra la biología. Pero la imagen que tenemos, la más cercana a lo que fue Eva, es la de María, la Virgen María y la Virgen María está en nuestro mundo. Excepto que es un mundo que se ha vuelto pecaminoso mientras María en sí misma fue concebida tan inmaculadamente como Eva. Entonces, basándose en este dogma, algunos católicos decían, en aquella época los animales no eran carnívoros, solo comían hierba y nada perecía en el mundo y el mundo estaba verdaderamente vivo. También pensaron en otro mundo paralelo. La respuesta es no. Esta no es la interpretación correcta. Cuando el mundo dice que la muerte entró en el mundo por culpa de uno, es un dogma que concierne a la salvación. No se trata de biología, ciencia o vida de los animales. Esto concierne a hombres y mujeres. Fue la muerte del hombre y de la mujer que entró en el mundo, primero la muerte espiritual, el pecado mortal y luego su muerte biológica que no debería haber ocurrido. Cuando se trata de animales y plantas, hay que fijarse en lo que dice la ciencia. Somos católicos, es decir en una visión donde la ciencia y la fe caminan juntas como dos personas afectuosas. La ciencia muestra claramente que desde el principio del mundo, desde el Big Bang, el mundo es que Rapptebel, aparecen galaxias y mueren, otras reaparecen. Y cuando la vida aparece en la Tierra, está sujeta a la muerte. La Tierra es solo una sucesión de vida y muerte, de generaciones que pasan. Las propias especies llevan desapareciendo desde hace 4.500 millones de años. De hecho, toda la materia en nuestro mundo está sujeta a lo que llamamos entropía, es decir, tiende al desorden, es que Rapptebel y esto era mucho antes de Adán y Eva. Entonces, ¿qué habría pasado con Adán y Eva si fueran inmortales? Bueno, en primer lugar, durante toda su vida, habrían estado protegidos, por los ángeles, de accidentes que podrían matar ya que su cuerpo era el nuestro, un cuerpo biológico. El Salmo lo dice, te llevé en mis manos para que tus pies no tropiecen en piedra. La presencia de Dios emanando por todo su cuerpo los protegía de las enfermedades. Y cuando la vejez o mejor dicho la madurez de sus cuerpos hubiera alcanzado un cierto nivel, simplemente, Dios habría venido por ellos. Los habría revestido de incorrupción y los habría llevado al otro mundo en la visión beatífica, para que la tierra no estuviera demasiado poblada. La tierra solo fue pensada como un pasaje y vemos, no habrían pasado por la muerte. Para la Virgen María es diferente, porque es una inmaculada concepción, es inmortal de la misma manera, pero nació en un mundo afectado por el pecado, así como su hijo no estaba para morir sino para ascender al cielo sin pasar. Por la muerte pero eligió morir, de la misma manera una tradición en Oriente dice que, desgastada, destruida por lo que había experimentado en la pasión unos años antes, la Virgen María murió. Si murió tres días antes de resucitar y ascender al cielo, si fue solo un sueño, una dormición, no lo sabemos. El dogma no se pronuncia, lo único que dice es que ella ascendió al cielo con su cuerpo y su alma, como debería haber sido el caso de Adán y Eva.